Un día la vi, era tan bella, y le causó tal impresión a mi angustiado corazón, y fue tanta la pasión que sin querer me enamoré de ella. Saludos amigos, en esta ocasión para saludar a mi gran amigo Federico Junior, que está cumpliendo 30 años de estar liderando y manejando la orquesta magia caribeña, para el gusto, el placer y el orgullo de todos los hermanos venezolanos. Así que, Federico, de corazón papá, gracias siempre por tu amistad, gracias por tu colaboración siempre. Obviamente aquí estamos, uy, como siempre a la voz de papá, desde Puerto Robera. Seguro, felicidades.